Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todas a este programa Ahora Cultura. Desde el Ministerio de las Culturas, en nombre de los trabajadores del Ministerio de las Culturas, de quienes están detrás de este programa, les doy la más cordial bienvenida. Para nosotros es muy importante poder desarrollar programas de este tipo. Un mandato que tenemos como Ministerio de las Culturas es atender al sector cultural y es promover la economía creativa a nivel local, regional, nacional. Y la economía creativa tiene una gran necesidad hoy día en nuestro país que tiene que ver con la instalación de competencias transversales. Si queremos ser un país que apueste por esta economía del futuro, que trabaje de un modo más amable con la ciudad, con el ambiente, con el buen vivir, porque las prácticas culturales nos aportan a eso, ¿cierto? Al buen vivir, al poder vivir de lo que hacemos, del arte en el que trabajamos. Pero también vivir tranquilamente, también vivir respetando las normas, conociéndolas y siendo trabajadores como cualquier otro trabajador del espectro nacional. Y en ese sentido, lo que queremos es entregar herramientas para los trabajadores de la cultura, herramientas que les puedan servir para mejorar sus proyectos culturales, sus emprendimientos, etc. Dentro de este programa hemos, como Ministerio, compatibilizado distintas materias, tanto de derechos laborales, apoyados por el Gabinete de la Ministra, derechos de autor, apoyados por la Subsecretaría de las Culturas, materias en torno a la Seguridad Sociales, apoyados por el Ministerio del Trabajo, y por supuesto, en torno al emprendimiento, en torno a cómo crear empresa, en torno al financiamiento de proyectos a través del equipo de la Ley de Donaciones Culturales, y en torno a cómo crear empresa, cómo trabajar de acuerdo a la normativa, cómo adentrarnos en el servicio de impuestos internos. Bueno, hoy día nos acompañan y vamos a partir este módulo con la temática emprendimiento y servicio de impuestos internos de la mano de dos compañeros nuestros que nos han apoyado muchísimo. Debo decir que Darío Virot es realmente una persona que nos ha acompañado en distintos talleres del Ministerio de la Cultura, un funcionario también como nosotros, conocedor de la Cultura y fan de ella, y en ese sentido Darío Virot nos acompaña. Él es ingeniero comercial, es magíster en Administración de Empresas, es profesional del área de Precios de Transferencia y Valoración del Departamento de Riesgos Internacionales, previamente desarrolló labores en el área de Precios Internacionales, previamente desarrolló labores en el área de sectores comercio, servicios y energía de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Nos acompaña también Félix Rojas, quien es contador público auditor, es magíster en Dirección y Gestión Tributaria, fiscalizador tributario del Departamento de Riesgos Internacionales, ha cumplido funciones en la Dirección de Grandes Contribuyentes y en el área de sectores de comercio, servicios y energías de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias Félix y Darío por acompañarnos en esta jornada, sabemos que son temas complejos para los trabajadores de la cultura, son temáticas áridas, pero que son necesarias, necesitamos conocerlas adentrando en ellas, vamos a tratar de hacer este curso lo más amable posible, cercano a la gestión cultural, les invitamos a participar activamente, intervenir y bueno, ya les doy el pase a Félix y Darío y ya quedan a cargo de este primer módulo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias Carolina por estas palabras y efectivamente bienvenidos a los relatores que nos acompañarán durante esta sesión. Justamente nuestros relatores han enviado un par de preguntas y con ello, antes de darle la palabra, vamos a hacer una breve dinámica participativa. Para iniciarla vamos a enviar un link a través del chat. Al clicar sobre él accederán a dos preguntas. Les pedimos responder una por una. Tendrán 30 segundos para hacerlo. Estas interrogantes han sido propuestas, como ya he mencionado, tanto por Darío como por Félix, y los resultados los podremos ir viendo conforme el grupo vaya contestando. Entonces, en el chat ya pueden, ya tienen, van a ver justamente la pregunta, la vamos a refrescar aquí para que la puedan tener todos y puedan ir haciendo el SUS, lo puedan ir viendo. Muy bien, como ven, ya se están respondiendo las preguntas. Una respuesta lapidaria, diría yo. Módulo de emprendimiento, consideran que es fácil realizar trámites ante el SLEI. Y ahí lo vemos, están respondiendo, como vemos, son 30 segundos. Agradecemos la participación de todos. Y bueno, ya se nos está acabando estos 30 segundos para hacer estas preguntas, o para responder esta pregunta. Y ya nos vamos preparando justamente para la pregunta número 2. ¿Cómo ha sido su experiencia al efectuar trámites ante el SLEI? Entonces, tienen las cuatro opciones para responder, y lo pueden ir haciendo también a través del link que hemos compartido. Aquí ya vemos cómo van respondiendo. Aquí, Carolina, creo que hay un acuerdo, ¿no? Más o menos en cuanto a lo que son las respuestas, ¿no? Y ahí parece que tenemos una galleta, alguien que dice muy, muy bueno. Muy buena, y muy buena, y muy mala. Hay una tensión, y eso es lo que estamos viendo. Y bueno, es con esto justamente, con estas respuestas a este par de preguntas, bueno, vamos a dar el inicio. Agradecemos a nuestros panelistas por habernos, por haber hecho estas preguntas. Y bueno, les dejamos para que nos comenten sobre ellas, y para iniciar, por supuesto, lo que es la formación. Agradecidos, Carolina, agradecidos por la oportunidad, y esperamos que cada una de las personas que nos acompaña hoy disfruten de esta formación. Bienvenido, Félix, y bienvenido, Darío. Perfecto, ahí sí. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, acá es fundamental recoger algunos de los temas que recién pudimos conversar a través de las preguntas, ¿no? Y efectivamente, nosotros sabremos como institución que gran parte de las personas que de alguna forma intentan acercarse al servicio de impuestos internos a efectuar trámites tienen, en ocasiones, dificultades para efectuar los trámites. Y también sabemos que, en general, la experiencia, dado lo complejo que significa llevar adelante un trámite ante la institución, puede, de repente, verse afectada esta interacción con el servicio por esta dificultad que está detrás al momento de hacer trámites, ¿no? Esa es como, me parece, son interesantes las respuestas porque creo que grafican bien el sentir que puede tener el ciudadano, el contribuyente, como decimos nosotros, a la hora de relacionarse con la entidad que estamos representando. Y por eso, la idea de esta presentación es tratar de revisar algunos elementos generales, obviamente no vamos a ser capaces de revisar todos los puntos, y por eso es que me acompaña el señor Félix Rojas, ¿no? Que es fiscalizado tributario en la Subdirección de Fiscalización. Y en ese sentido, para darle una mayor continuidad, podríamos decir, a esta instancia, es que la hemos dividido en dos bloques, podemos decir. El primer bloque es el bloque más FOME, que está bajo mi responsabilidad, ¿no? Yo voy a tratar de expresar, de contar algunas generalidades respecto de lo que significa la formalización ante el servicio de impuestos internos. Y en un segundo bloque, la idea es tratar de atender o responder ciertas preguntas que puedan ir surgiendo de parte de los y las asistentes a esta reunión. Y ahí es donde va a ser mucho más valiosa la expertise de don Félix Rojas, ¿no? Como quien conoce bastante en profundidad este tipo de temas, ¿no? Entonces, hemos dividido como en dos partes esta presentación. Señalar también que a veces hay una serie de temas bastante puntuales que surgen como preguntas a la hora de enfrentar este tipo de temática y, dado aquello que nosotros comprometemos, la elaboración de determinadas ya todas estas jornadas de una especie de sistematización de preguntas y respuestas que después vamos a poner a disposición de quienes hayan participado en esta jornada. Entonces, quizás puede que quede tal vez alguna pregunta que quizás no quedó todo clara la respuesta. Entonces, para de alguna manera tratar de cautelar a aquellos que nosotros vamos a elaborar esta sistematización de preguntas y respuestas y después vamos a, a través del ministerio en este caso, vamos a tratar de hacérselas llegar a todos quienes estén participando en esta jornada. Entonces, dicho eso, es que vamos a dar inicio a la presentación y a los temas que queremos tratar. Y, bueno, un téngase presente para comenzar, ¿no? Cuando hablamos de formalización, hay que considerar que no siempre la formalización es solamente, podríamos decirlo así, una piedra en el zapato, ¿no? Sabemos que no siempre es fácil llevar adelante el proceso de formalizarse. Sin embargo, también es importante considerar que el hecho de formalizarse tiene o conlleva una serie de beneficios que están vinculados a lo que es la oferta pública que tiene el Estado para quienes desean emprender. Evidentemente que quien desee acceder a un crédito también debe cumplir con la formalización. O también quien desee participar muchas veces en algunos programas de fomento que están alojados en entidades del Estado también requieren cumplir con ese tipo de condición. Por lo tanto, la formalización no solamente hay que verla como un problema adicional para emprender, como muchas personas quizás podrían entenderla, sino que también es importante considerarla como una oportunidad desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, en el último tiempo, con la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos dispuso una serie de ayudas para emprendedores. Y en ese sentido también, ese tipo de ayudas requería naturalmente la formalización de quien desea o hubiese deseado acceder a ese tipo de apoyo. Entonces, como se puede ver, de alguna manera, esto también abre un mundo de posibilidades para quienes deseen empresarizarse por decirlo así. Y ahora bien, en el ámbito de la cultura, sobre todo, es súper relevante porque muchas veces ocurre que quienes desean llevar adelante algún tipo de emprendimiento en el marco de lo que son las industrias culturales, tienen cierta resistencia a veces a empresarizarse. Eso no es solamente, o formalizarse más bien, eso no es solamente privativo si del mundo de la cultura, en muchos sectores se puede apreciar aquello. Y el desafío, en ese sentido, es cómo dar el paso, ¿no? Porque eso, como podemos ver, puede facilitar eventualmente el proceso de desarrollo de un emprendimiento, ¿no? Ahora bien, cuando se consideran las alternativas para formar una empresa, y acá es donde yo empiezo a hacer la parte fome de este asunto, ¿no? Porque, como sea, hay un marco legal que está detrás, ¿no? Lo que hace el Servicio de Impuestos Internos no es disponer a su antojo, digamos, de una serie de procedimientos porque queremos hacer la vida más difícil a las personas, sino que es todo lo contrario. El Servicio de Impuestos Internos tiene que considerar lo que está establecido en la ley, ¿no? Y dado que la ley está establecida de tal o cual forma, debe asegurar disponer de ciertos mecanismos que ayuden a los contribuyentes, a las contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, el tema acá no es que la entidad sea malabonda, por decirlo así, sino que todo lo contrario, hay un interés natural de que los contribuyentes, de que las personas que desean llevar adelante un negocio puedan cumplir con sus obligaciones, ¿ya? Pero dado eso, dado que la ley es de cierta forma y tiene ciertos contenidos, es que existen alternativas para formar una empresa. Y lo primero, con lo que se encuentra un contribuyente o una contribuyente es establecer si este emprendimiento quiere serlo como persona natural o como persona jurídica, ¿ya? Y esto, como sea, tiene una serie de consecuencias, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de persona natural, estamos hablando siempre de una entidad, de un negocio, por decirlo de alguna forma, que está formada por una persona dueña, ¿no? Es cuando yo soy, de alguna manera, el dueño de la empresa que además ejerce todos los derechos, todas las obligaciones que la empresa implica. Y naturalmente, hacer un negocio como persona natural tiene una consecuencia que es muy relevante. Y esa consecuencia tiene que ver con que yo, como persona, me hago acreedor, me hago responsable de todas las deudas y obligaciones de la empresa. No hay separación entre el negocio y yo como persona, con mis obligaciones que me corresponden y por lo tanto, en este caso, esta empresa funciona con el mismo root de la persona natural. Y hay otras, digamos, entre comillas, ciertas ventajas. Vamos a ver que no están así después. Es que tiene que ver con que se requiere, no se requiere demostrar un capital para llevar adelante la actividad, ¿ya? Hay formas o modalidades para operar bajo persona natural y esto tiene que ver con hacerlo bajo una modalidad unipersonal o individual o una microempresa familiar, ¿ya? Sobre eso nos va a tener un poquito más adelante. Y por otro lado, está lo que es la persona jurídica. Que, como tal, ya esta entidad puede ser formada por más de una persona, ¿no? Que pueden ser tanto naturales o jurídicas, ¿ya? Y acá es la empresa como una entidad aparte la que asume los derechos y obligaciones. Y en este caso, naturalmente, y este es como uno, entre comillas, los beneficios al hacer esta separación, es que las deudas o obligaciones se limitan a los bienes que tenga la empresa, ¿no? Ahí hay una separación entre la persona como integrante, como socio, y lo que la empresa lleva adelante. Y, por lo tanto, esa es la razón por la cual la empresa tiene un root propio, distinto de las personas que la componen. Y en este caso, se requiere un capital, un dinero, o se requieren bienes para poder formarlo. Y hay muchas modalidades para que esto ocurra, ¿no? Puede ser una sociedad anónima, sociedad por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, en fin, ¿no? Hay formas de poder llevar adelante este tipo de funcionamiento. Ahora bien, estos temas que son tan reformes, ¿no? Que de repente hay que considerarlo. Hay muchos de ellos que vamos a pasar revista de manera bastante tangencial. Porque al final voy a mostrar que el servicio tiene algunas herramientas que permiten que las contribuyentes, los contribuyentes, se puedan acercar al sitio web y puedan también obtener mayor información. De hecho, gran parte de las preguntas que llegan al servicio de impuestos internos tienen que ver con estos temas que estamos mostrando nosotros ahora. ¿Cómo me conviene formalizarme? ¿Cómo puedo formar una empresa? ¿Bajo qué modalidad lo puedo hacer? ¿Ya? Entonces, quizás en la presentación de lo que viene de aquí en adelante hay temas que yo voy a pasar bastante por encima, pero al final les voy a mostrar una herramienta que está disponible para que puedan también acceder a este tipo de información y puedan profundizar eventualmente si es que hubiese un tema que sea de su interés. Ahora bien, vimos que uno puede hacerlo como persona natural o como persona jurídica y naturalmente cada una de estas formas tiene requisitos legales, ¿no? Es decir, se establecen en las normatías que están vigentes. Por ejemplo, para hacer o constituir una empresa como persona natural, naturalmente se requiere una cédula de identidad, ¿no? Salvo en el caso de menores de edad que pueden acudir por un representante, una persona que los represente para dar inicio a una entidad jurídica en este caso. Perdón, una entidad legal como la persona natural, que es de lo que estamos hablando. Y bueno, acá hay algunos temas que acá me voy a centrar también porque muchas de las preguntas tienen que ver con esto. Con cómo, por ejemplo, puedo definir la actividad económica que de alguna manera me corresponde ejercer. También vamos a ver que más adelante el servicio tiene un aplicativo que permite identificar de alguna manera ese pool. Otro tema que aparece también tiene que ver con, por ejemplo, si yo quiero hacer mi empresa, ¿dónde la puedo hacer? ¿Se la puedo ocupar mi casa o no para habilitarla como un espacio para llevar adelante una actividad económica? Y efectivamente también eso se puede hacer cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Lo principal es que el uso de esa vivienda sea legítimo en el sentido de que yo soy o propietario o soy arrendatario. Y en el segundo caso, el contrato de arriendo me permita usar la vivienda para llevar adelante algún tipo de actividad económica también, ¿ya? En el caso de las personas naturales hay ciertas restricciones, como por ejemplo cuando yo me quiero constituir como microempresa familiar, que también es una posibilidad para hacerlo, ¿no? Si constituyo como persona natural esta figura que se llama microempresa familiar, ahí es importante que en esa entidad no trabajen más de cinco personas y que también los activos, es decir, cuál es el capital inicial con que yo inicio esta empresa, sin considerar en este caso el valor del inmueble, no excedan las mil ueves, ¿no? Esas son como las distintas restricciones que van apareciendo desde el punto de vista legal, ¿no? Por el contrario, en el caso de la persona jurídica, acá hay otro tipo de formalidades, ¿no? Acá aparece la famosa escritura legal de constitución, que debe ser publicada en el diario oficial, un extracto de ella se publica, ¿no? Que debe ser inscrita además en un registro de comercio. En este sentido, el Ministerio de Economía ha dispuesto de lo que se conoce como el sitio de empresa en un día, que permite llevar adelante este tipo de gestiones de manera virtual. Ahora bien, gran parte de las cosas que yo estoy mencionando, producto de lo que ha significado particularmente la pandemia, han acelerado esta virtualización. Y eso significa que uno puede relacionarse, por ejemplo, con servicios de impuestos internos y otras entidades, a través de canales digitales, ¿no? Lo que cambia en parte del paradigma tradicional bajo el cual uno llevaba adelante los trámites antiguamente. Aún por temas legales, naturalmente, temas que tienen que ver con cómo está concebida la ley, hay algunas cosas que deben hacerse de manera presencial. Pero cada vez son menos, y yo me atrevo a aventurar que en el corto plazo ya van a ser muy pocas, si es que hay aún aquellos trámites que deben hacerse siempre presencialmente. Acá, bueno, en esta lámina hay una síntesis de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Esta figura, esta información que aparece aquí presentada, está en gran parte contenida en una guía que el servicio ha desarrollado, que se conoce como guía del emprendedor. Al final voy a mostrar dónde está esa guía y cómo, de alguna manera, consultarla puede ser un buen inicio para llevar adelante un emprendimiento en esta materia. Mencionar respecto de esa guía, si bien lo voy a recalcar al final, que ese material nace a propósito del contexto de pandemia también, porque gran parte de las consultas e inquietudes de parte de las personas que se acercaban al servicio de impuestos internos tenían que ver con cómo puedo llevar adelante un negocio de carácter virtual. Es decir, ¿puedo llevar adelante un negocio de venta de un determinado producto o servicio a través de Internet? Y evidentemente se puede, pero también eso significa cumplir con los requisitos que estamos mencionando ahora. Es decir, si yo llevo adelante un negocio virtual, eso no me exime de cumplir las obligaciones tributarias que la ley establece. Bueno, señalar que hay algunos trámites como los que he mencionado anteriormente, que se pueden hacer en distintos espacios, ¿no? Todo este tema de las escrituras públicas, la protocolización, si es que yo quiero formar una sociedad, naturalmente debo hacerlo en notaría. Eso requiere estar presente ahí. Lo mismo lo que es la inscripción en el registro de comercio, en el conservador de bienes raíces, ¿no? La publicación en el diario oficial y los trámites que se realizan ante el servicio de impuestos internos, en gran parte, como dije hace un momento, están disponibles a través de Internet. Y, de hecho, cuando uno realiza la parte superior de la lámina, donde aparecen algunos trámites que son propios de las personas jurídicas, gran parte, como acabo de señalar hace un rato, se pueden hacer de manera virtual, ¿ya? Entonces, ahí es importante, de alguna manera, asegurarse o tener cierto contacto con estas entidades para efectos de ver de qué manera se puede realizar este tipo de gestión, ¿ya? Eso es un tema que hay que aprovechar, sin duda, ¿no? Bueno, entonces, dicho lo anterior, es que acá entramos de lleno al tema de la formalización. Y el tema de la formalización está de la mano por algo que, al menos la subdirección de asistencia del servicio de impuestos internos, que es aquella subdirección que se encarga de facilitar el cumplimiento tributario de las contribuyentes, ha definido como una especie de ciclo de vida, ¿no? Es decir, uno empieza su relación con el servicio de impuestos externos de la manera más básica que tiene que ver con obtener una clave para luego obtener un RUT, llevar adelante el inicio de actividades, definir un régimen tributario, establecer cuáles son los documentos con los cuales yo voy a trabajar, es decir, si voy a ocupar boletas, facturas, etcétera. Cumplir con la obligación de declarar los impuestos, cumplir también con la obligación de actualizar la información cuando corresponda, por ejemplo, si me cambio de domicilio, y si quiero dar término a el negocio que actualmente estoy desarrollando, hacer el término de giro, ¿no? Todos estos pasos son relevantes y cada uno de estos pasos, como voy a mostrar ahora, tienen sus particularidades, ¿no? Y lo primero tiene que ver con la clave tributaria, ¿no? Una clave tributaria es algo muy sencillo, o sea, es dar con una clave que me permita acceder a mí con cierta seguridad al sitio web del servicio de impuestos internos. Todos sabemos que hoy en día aumentan las restricciones respecto de las claves que se utilizan. Y naturalmente el servicio de impuestos internos ha cautelado bien eso, y afortunadamente, hasta el día de hoy, ha sido una de las instituciones que mejor ha podido llevar adelante este tipo de acciones sin sufrir percances informáticos, ¿no? Sabemos que hoy en día las instituciones que manejan información están siempre, entre comillas, vulnerables a ataques y cosas de ese tipo. El servicio de impuestos internos eso ha podido sortearlo a Buena Mónica. ¿Y por qué? Porque es muy importante para la institución cautelar la información de las y los contribuyentes, ¿ya? Es un tema en el cual el servicio de impuestos internos trabaja bastante duro para efectos de asegurar que la reserva tributaria se cumpla, es decir, que la información tributaria de las personas que se inscriben, que son contribuyentes, se cuide con mucho esmero, mucho ánimo. Entonces, lo primero, como me decía, señalaba es obtener una clave tributaria. Para eso, como aparece en la lámina, en el sitio web está la opción de clave tributaria, donde uno puede acceder y aparece una guía bastante práctica respecto a cómo se puede obtener dicha clave, ¿no? Incluso hay un paso a paso que permite de alguna forma obtener esa clave, recuperar la clave y seguir ciertas recomendaciones que son valiosas para efectos de asegurar de no tener problemas, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la confidencialidad de la información. Dado eso, obtenida la clave, que es un tema muy simple que se puede hacer con bastante rapidez a través del portal del servicio de impuestos internos, es que viene el tema de obtener el RUT y ya dar curso a lo que es el inicio de actividades propiamente tal. En este sentido, lo que se hace es obtener este número de identificación, ¿no? El RUT es aquel número que identifica a un contribuyente como una entidad única, ¿cierto? Sea esta persona natural o sea una empresa. Y, bueno, no hay tanta diferencia en el sentido de lo que deben hacer las personas jurídicas. En este caso, el trámite de obtención del RUT se realiza a través del sitio web, mientras que, naturalmente, como señalé en un comienzo, las personas naturales ya tienen su propio RUT, ¿no? Estoy mostrando ahora el portal del servicio de impuestos internos donde uno puede realizar la inscripción y obtención de número de RUT, ¿no? Y ahí es donde también aparecen distintas opciones, ¿no? La más utilizada naturalmente es la que aparece desplegada, que tiene que ver con personas jurídicas comerciales, ¿no? Que deben acceder a este portal para poder obtener el RUT como corresponde. Pero también hay otras opciones para organizaciones sin fines de lucro, entidades sin personalidad jurídica, o en algunos casos algunos inversionistas extranjeros que también deben acceder a este portal, ¿no? Siempre en el sitio web del servicio de impuestos internos aparece una opción que en la parte inferior se aprecia que son las guías paso a paso, ¿ya? Hay muchas guías paso a paso que lo que busca hacer es facilitar que los contribuyentes y las contribuyentes puedan acceder al sitio y cumplir con sus trámites, ¿ya? Complementarmente con aquello también siempre hay una mesa de ayuda, ¿no? En última instancia está el acercarse a la dirección regional que corresponde a la oficina, digamos, del servicio de impuestos internos. Ahora, una vez que ya se constituyó legalmente, si lo quiero hacer como una empresa y fui y tengo la escritura de esta sociedad, digamos, o si lo hice como persona natural y ya me constituí y ya tengo un RUT en este caso, ya corresponde llevar adelante lo que se conoce como inicio de actividades. Acá lo relevante, lo que estoy tratando de hacer notar es que no son una única cosa. O sea, obtener el RUT es una cosa, ¿no? Formalizarse involucra todo esto, pero son cosas distintas. O sea, obtengo el RUT y además está el inicio de actividades que es un tema que de alguna manera va de la mano pero no son exactamente lo mismo. Porque si ya estoy constituido como sociedad o lo voy a hacer como persona natural y ya tengo un RUT, como sea, tengo que dar el siguiente paso. Y este paso es ultra importante porque quizás es el que concentra la mayor parte, como dije hace un momento, de consultas de parte de quienes quieren emprender. ¿Cuál es el código de actividad económica que yo debo inscribir para poder funcionar? Y sobre eso, un tema fundamental es señalar que el código de actividad económica no es un capricho del Servicio de Impuestos Internos. Es habitual que las contribuyentes o los contribuyentes de repente digan pero ¿por qué hacerlo tan difícil? ¿Por qué nos hacen elegir un código? Bueno, estas son convenciones internacionales. Distintos países y Chile está adscrito a aquello tienen una codificación que de alguna manera es fundamental para también monitorear la actividad económica de un país. Y por eso es que se ocupan estos códigos que son estandarizados y que muchos países utilizan. No es un tema antojadizo exclusivamente del Servicio de Impuestos y por eso es que la sección de inicio de actividades que es la que estoy mostrando ahora como parte del sitio web uno puede consultar incluso los inicios de actividades realizados por fecha cuáles son los que se han solicitado etcétera. Eso como información de alguna manera referencial también siempre aparece la guía paso a paso y está la opción como se ve que está marcado ahí en naranjito a la izquierda de inicio de actividades cuáles son los códigos de actividad económica que se pueden escoger. Hay un buscador donde dice selección del rubro que de alguna manera uno puede poner una palabra que asemeje o que de alguna manera sea como una especie de palabra clave respecto a la actividad que uno quiere desarrollar y el buscador le va a mostrar cuáles son los códigos de actividad económica más pertinentes o más cercanos a la acción que uno desea desarrollar. Y ahí aparece un código aparece la descripción y también aparecen otros temas que son importantes como si está afecto a IVA o no no todas las actividades están afectas a IVA perdón y también si está disponible a través de internet para realizar el inicio. ¿Por qué pasa eso? Es ocurre porque hay actividades cuando uno realiza el inicio de actividades que tienen que ser como sea verificadas en terreno por el servicio de expuesto a IVA. Voy a poner un ejemplo simplemente es un ejemplo si yo estoy señalando que voy a tener una fábrica que se va a dedicar a la construcción por decir alguna cosa de un transformador eléctrico naturalmente de alguna forma ese tipo de acciones que son industriales deben ser verificadas en terreno para estar seguro de que eso es asivo de que hay una planta que se va a dedicar por ejemplo a construir lo que estoy señalando. Sin embargo en el ámbito de los servicios y ahí entra fuertemente lo que tiene que ver con el mundo de repente hay algunos servicios culturales o también está la elaboración de algunos productos que son propios o se desprenden también de lo que son las industrias culturales que conocemos nosotros hasta ahora no siempre requieren de esa verificación en terreno ¿ya? Entonces es importante cuando uno selecciona un código pueda verificar si está disponible la selección del código de actividad económica a través de internet ¿ya? Entonces por ejemplo acá tengo un ejemplo dice actividades artísticas entretenimiento y recreativas por ejemplo ¿no? Y aparece el código que es el 9002 que se te corresponde a actividades artísticas realizadas por bandas de música compañía de teatro circunstancias y similares que aparece y está disponible por internet es decir yo puedo seleccionar esa actividad y puedo pedir que en este caso esta verificación se eche de manera virtual en algunos casos se solicitan ciertos antecedentes para respaldar lo que uno está señalando pero no es más que eso digamos ¿no? Ahora otra pregunta que viene de la mano junto con esto es que ¿cuántos códigos de actividad económica puedo yo escoger? Y eso también es una de las preguntas más frecuentes que nosotros recibimos y en ese sentido podemos decir que no hay limitaciones ¿no? Ahora naturalmente que al servicio de impuestos internos le va a llamar la atención que una persona diga que va a estar realizando actividades artísticas y además agregue eventualmente un código que diga que voy a poner un ejemplo se va a dedicar a actividades por decirlo de alguna forma dedicadas a no sé laboratorios nucleares o cosas parecidas ¿no? Como que ahí se pierde cierta continuidad ¿no? Eso evidentemente sería extraño pero en general cuando hay cierta continuidad respecto a las actividades que se quieren inscribir y hay cierta coherencia en esa materia evidentemente no debiese haber mayores dificultades para aquello ¿no? Acá tenemos otro ejemplo que el 9003 no actividades de artistas realizadas en forma independiente actores, músicos, escritores entre otros que parece que es una actividad que no está afecta a IVA ¿no? Y que también está disponible para ser inscrita a través de internet Acá abajo en el 920 a los 10 aparecen actividades de casinos de juego ¿eh? Acá vemos que eso no está disponible a través de internet porque es evidente que el servicio debe ir a hacer una verificación en terreno respecto a esa actividad por la naturaleza que tiene que es bastante diferente y es bastante particular Y bueno y acá está lo que acabo de señalar ¿no? O sea una vez que ya se realizó el inicio de actividades una vez ya escogía este código bueno lo que corresponde es que el servicio realice la verificación en terreno ¿no? O sea en aquellos casos como acabo de señalar en que eso es requisito ¿no? Y vimos que no en todos los casos eso era necesario porque de alguna manera yo puedo solicitar la verificación de actividad a través de internet que acá aparece ¿no? Aparece la guía paso a paso y aparece que yo puedo solicitar que se verifique mi actividad ¿no? Ahora cuando yo necesito efectuar esta solicitar esta verificación de actividades lo principal es de alguna forma demostrar que yo existo como entidad ¿ya? Y que existo como dije hace un rato como una entidad que se va a dedicar a ese negocio ¿no? Es decir estamos hablando de que hay que demostrar que hay una constitución legal en el caso de las sociedades sobre todo ¿no? Acá las escrituras son súper relevantes ¿no? Siempre acreditar quiénes son las personas que de alguna manera van a trabajar en esta sociedad si es que voy a operar bajo esa modalidad es decir las células de identidad son importantes para eso la acreditación de domicilio lo señalé hace un momento mucho emprendimiento muchos emprendedores consultan bueno pero yo puedo ocupar mi casa como un espacio para poder hacer un emprendimiento y claro que se puede hacer siempre y cuando como señalé también los documentos legales que permiten el uso de esa propiedad lo permitan ¿ya? que puedan de alguna manera servir de respaldo respecto de lo que se está efectuando ¿sí? Existe hoy en día el servicio impuesto interno dispuesto de ciertas carpetas electrónicas que permiten también facilitar el intercambio de documentación cuando eso es requerido ¿ya? ahora entonces ya vemos que estamos tratando de avanzar en este camino que es bien fome yo sabemos que es así pero bueno ahí vamos a ver que lo más relevante para nosotros es mostrarles que existen ayudas y sobre todo el portal del servicio tiene siempre un espacio que trata de facilitar el fluir digamos de la experiencia que significa relacionarse con esta entidad ¿no? viene el tema del régimen tributario hay diversos regímenes tributarios unos más complejos que otros que también vuelvo a decir no es que el servicio se le antoje sino que la ley lo establece y el servicio tiene que tratar de traducir la ley para facilitarla o acercar este cumplimiento a las personas pero en particular quiero destacar el régimen tributario para pequeños contribuyentes que se trata de un régimen que es simplificado que opera para pequeños comerciantes para artesanos para prestadores de servicios que en particular se trata de personas que se relacionan directamente con el público y que en general este régimen tributario para pequeños contribuyentes tiene ciertas características ¿no? por ejemplo libera ciertas obligaciones en algunos casos libera la obligación de miticuletas por renta de servicio se puede pagar el IVA cada tres meses y además acceden a un sistema que facilita bastante lo que es la la manera de tributar ¿no? como sea los requisitos que se piden para acceder a este régimen para pequeños contribuyentes son los que aparecen mencionados ahí ¿no? ser persona natural que se prenda un servicio directamente al público y que además en este caso el monto neto promedio de ventas del último año o los últimos doce meses previos a esta solicitud no exceda las veinte UTM ahora acá también el servicio debe analizar los antecedentes y a partir de esa revisión antecedentes debe pronunciarse respecto de si la persona que busca acceder a este régimen califica o no para poder hacerlo pero como vemos lo fundamental en este caso la idea principal es que existen modalidades que tratan de simplificar las obligaciones porque hay otros regímenes tributarios que tienen otras obligaciones ¿no? en que que tienen que cumplir con una mayor cantidad de formalidades y desde ese punto de vista se hace más difícil también la operación cuando uno no tiene suficiente conocimiento en esta materia o no puede acceder tal vez a cierta asesoría que le haga la vida más sencilla en este ámbito ¿no? aparece en el sitio web también una serie de espacios de preguntas frecuentes ¿no? donde está ahí señalado todo lo que tiene que ver con tributación simplificada ¿no? ¿qué es la tributación simplificada? ¿quiénes pueden acogerse a este tipo de modalidad? ¿cuáles son las cuotas mensuales que están asociadas? etcétera ¿no? ahí eso está ahí planteado en el sitio web que busca tratar de responder esto de la mejor manera ahora ya teniendo la clave ya teniendo el RUT ya habiendo iniciado mis actividades habiendo cumplido con las formalidades que señalamos habiendo seleccionado ya el código de actividad económica bajo el cual voy a operar o los códigos de actividad económica bajo los cuales voy a funcionar habiendo ya escogido el régimen tributario del cual pusimos un ejemplo aparece el tema de los documentos tributarios ¿no? y acá cuando uno ya está en esta etapa lo que debe hacer es seleccionar indicar plantear ante el servicio cuáles son los documentos que va a utilizar y los documentos son los que conocemos habitualmente ¿no? boletas, facturas facturas de inicio para quienes están empezando las guías de despacho en fin ¿no? acá esto es ultra importante el servicio impuestos internos como vamos a ver ha dispuesto de hartas ayudas en esta materia sobre todo para tratar de que los documentos que antiguamente eran la boleta que entregaban al almacén y que todavía quizás todos conocemos que hemos visto alguna vez ¿no? vaya avanzando hacia lo virtual ¿no? hacia lo digital cuando el contribuyente en este caso da inicio de actividades vimos que se hace una verificación de la actividad y en este sentido hay que esperar cierta cantidad de días para poder empezar a emitir los documentos o sea el servicio realiza los antecedentes y pasados esos días ya hay como cierta posibilidad de cumplir con esta obligación de emitir los documentos tributarios y en este sentido quiero señalar que en general cuando una persona o una desea cumplir con la obligación de emitir el documento puede acceder a un sistema que el servicio dispuesto gratuitamente o también está la posibilidad de acceder a un sistema de mercado ¿no? naturalmente las empresas más grandes acceden a este sistema que está disponible en el mercado pero el que está disponible a través del servicio impuesto interno evidentemente soluciona gran parte de estos problemas ¿no? que permite en este caso emitir lo que son facturas electrónicas básicamente entre otros tipos de documentos solamente señalar que este portal que está orientado principalmente a lo que son las facturas electrónicas está disponible también en el portal uno pone factura electrónica le aparece este sitio que estoy mostrando donde uno puede empezar a ver de acuerdo al tipo de emprendimiento que está haciendo si está obligado o no a inscribirse en este caso y también a emitir esta clase de documentos solamente mencionar lo que aparece acá que en el portal como suele ocurrir siempre hay como una serie de ayudas que lo que tratan de hacer es mostrar cómo yo puedo acceder a este tipo de sistema y qué particularidades tiene en este caso la invitación siempre es a que sin miedo el contribuyente o la contribuyente acceda al sitio web del servicio impuesto interno porque tiene mucha información información que se actualiza periódicamente y además de alguna forma están siempre respondidas las preguntas que están ahí que uno puede plantearse a veces hay cierta desconfianza cuando uno accede a un sitio web que dice pero esto será tan así bueno en el caso del portal del servicio impuesto interno la información trata de estar siempre actualizada por lo tanto es confiable podemos decir es confiable esto es una cuestión que está en permanente actualización y que tiene mucho de recoger las preguntas frecuentes que han hecho las y los contribuyentes cuando se tratan de relacionar con la institución ahora dado lo anterior y teniendo clave teniendo claro que debo cumplir desde la obtención de la clave hasta la emisión del documento que corresponda por el servicio o producto que yo quiera vender corresponde también llevar adelante las declaraciones de impuesto este es el tema sensible que es donde el servicio naturalmente desarrolla gran parte de su labor fiscalizadora que es el mandato que tiene por la ley y acá las declaraciones de impuestos son de dos tipos principales naturalmente que hay otro tipo de bueno hay ciertas declaraciones que están dirigidas tal vez a otro tipo de empresas más grandes en fin y acá solamente vamos a hacer mención de las principales que son la declaración de IVA que es mensual que se puede hacer a través del propio sitio web del servicio de impuestos internos incluso el servicio ha desarrollado un aplicativo la app y IVA que ofrece una propuesta de declaración de IVA no en todos los países pasa eso el servicio de impuestos internos en ese sentido ha tratado de innovar y a quien desarrolla un negocio le ofrece automáticamente una declaración de IVA que es bastante similar a lo que pasa muchas veces cuando se boletea que uno emite boletas de honorario y cuando llega la operación renta el servicio le hace una propuesta de declaración o cuando también cumple con declarar renta independientemente que emita una boleta o no que el servicio también ahí hace una propuesta de declaración en todos esos casos eso ya se ha llevado a nivel mensual y lo que ha hecho el servicio ha sido tratar siempre de facilitar la manera en que el contribuyente se relaciona con la institución tratando de que la experiencia sea lo más favorable posible y están por otro lado como dije recién las declaraciones anuales que la principal es la que se presenta a través del formulario 22 que es la declaración de regla y mencionar respecto de eso es que el sitio web el servicio también tiene una serie de preguntas frecuentes por ejemplo aquí estamos viendo preguntas frecuentes de impuestos mensuales yo solamente me refería al formulario 29 no estoy hablando del formulario 50 el 29 bueno en qué consiste la propuesta a quién está dirigida en qué consisten los códigos porque claro de repente ve una sábana que tiene hartos códigos pero bueno vuelvo a insistir con la propuesta de declaración que hace el servicio indudablemente se facilita la vida de quienes deben cumplir con este tipo de obligaciones tributarias y naturalmente también existe un espacio para preguntas frecuentes de renta que está asociada a la declaración del formulario 22 donde aparecen preguntas de distinto nivel de complejidad naturalmente que van desde qué consiste el proceso de declaración renta hasta información de años anteriores en fin otras preguntas que eventualmente puedan ir surgiendo bueno dado esto o sea estamos tratando como de mostrar este caminar que tiene distintos momentos de distintas etapas y hay un tema que es ultra importante y que muchos contribuyentes que empiezan su emprendimiento y de repente les cuesta continuar más adelante a veces lo olvidan y eso nos hace también incumplir la obligación tributaria de informar y aquí hacemos referencia a lo que significa actualizar la información cualquier modificación que haga un contribuyente que ya está formalizado debe ser informada al servicio de impuestos acá estamos hablando principalmente cuando uno se cambia a domicilio debe ser informado naturalmente cuando se amplía el giro que lo mencioné hace un rato cuando yo quiero agregar un nuevo código de actividad económica a las actividades que ya tengo inscritas cuando quiero cambiar algún dato de identificación o mi correo electrónico lo que sea es una obligación del contribuyente de la contribuyente de los contribuyentes de incluir este tipo de información y bueno también el sitio web del servicio de impuestos internos tiene un espacio que facilita la actualización de información y como podemos ver está bastante simplificado porque uno dice me voy a este portal siempre el menú de la izquierda es como el que manda y ahí está la opción de actualizar información y bueno donde los datos de identificación como dije recién o el domicilio o los giros la actividad económica o en algunos casos las empresas más grandes cuando quieren agregar sus cursales o cambiar el correo electrónico cambiar mi teléfono celular si quiero ser notificado por correo electrónico recordemos que antiguamente las notificaciones eran en papel hoy en día el servicio naturalmente hace un buen tiempo está notificando a través de correo electrónico entonces también aparece ahí y aparecen guías paso a paso que facilitan el cumplimiento de este tipo de trámites acá tengo un ejemplo de cómo se realizan los trámites estas son como las guías paso a paso a las cuales uno puede acceder cuando entra al sitio web del servicio importante aparece el trámite en este caso como ejemplo aparece las modificaciones a los datos entregados en obtención de ruto inicio de actividades este trámite ya se puede hacer 100% online como señal es un momento consideramos que activamente muchos de estos trámites ya lo dije requerían la presencia del representante o de la persona que está llevando adelante el emprendimiento en la oficina y ahí aparece siempre bajo ese esquema quién puede solicitar el trámite cómo se hace el trámite cuándo se hace y qué documentación se requiere que eso es lo fundamental y estas guías están disponibles en el sitio web para consultar y finalmente para dar espacio luego a la etapa de preguntas entramos a la parte final de este caminar que es cuando se desea poner términos de giro súper relevante cuando yo no deseo llevar adelante el emprendimiento que estaba efectuando la actividad que estaba realizando corresponde poner el término de giro que es ultra recomendable es decir si yo quiero terminar mis actividades comerciales existe un plazo que es de dos meses ¿ya? para poder terminar formalmente ante el servicio de impuestos internos las actividades que estoy desarrollando ¿no? acá el menú del sitio web también tiene la opción de términos de giro ¿ya? es decir y esto es relevante para que no queden temas pendientes ¿no? con esto yo ya termino digamos de alguna forma mi vinculación o pongo término las obligaciones tributarias que tengo con el servicio de impuestos internos en la medida que yo haga términos de giro si de repente ocurre que hay emprendimientos pequeños emprendimientos que se desarrollan y que a veces de hecho dejan de funcionar pero no no formalizan este término de giro ante impuestos internos entonces genera que deja obligaciones pendientes entonces para evitar problemas es bueno que se cumpla con este trámite que se puede hacer a través del sitio web del servicio ¿no? incluso si quedan algunos impuestos pendientes por pagar se pueden pagar también a través del sitio web ¿ya? ahora bien señalar que con los cambios que ha habido el servicio de impuestos internos también esto eran los cambios en las normas las leyes desde hace un tiempo el servicio está facultado para poner términos de giro a actividades que de alguna forma cumplan con ciertos requisitos ¿no? como está sin movimiento en fin pero eso ya es otro tema pero porque lo fundamental es que las personas que constituyen una sociedad cualquiera esta sea o siempre hagan cumplir el trámite de término de giro como dije recién para no tener temas pendientes ¿ya? y bueno acá hay una guía paso a paso también ¿no? donde aparece señalado cómo se realiza el trámite que también ya se puede realizar 100% en línea ¿no? entonces es la misma lógica ¿quiénes son quienes realizan términos de giro? entonces básicamente como dije recién contribuyentes que hayan terminado sus actividades ¿cómo lo realizan? aparece ahí que se puede basta con ingresar el root y la clave y uno selecciona la opción para hacer el término de giro ¿no? y la documentación que se solicita que también se puede agregar en todos los casos a través del sitio web ¿no? entonces esto es en general el caminar digamos que debe enfrentar una persona que desea emprender que sabemos que está lleno de algunas dificultades porque estos temas no son sencillos muchas veces yo tratamos acá con Félix de simplificarlos al máximo para que al menos haya una noción y que sea relevante para el efecto de facilitar la manera en que se da esta interrelación con el servicio sin embargo hay que mencionar también que existen otros apoyos que son los que el servicio de impuestos internos ha dispuesto y tenemos el que mencioné hace un momento al iniciar la presentación que es la guía del emprendedor una guía rápida que está muy enfocada al emprendedor que realiza actividades online que está disponible en el sitio web del servicio también la pantalla principal ahí donde aparece los apoyos la ayuda uno selecciona y aparece ahí la guía del emprendedor que resume o detalla con mayor profundidad gran parte de los temas que yo he planteado hasta ahora hay un portal del emprendedor que aparece ahí señalado también donde uno puede seleccionar el camino que es lo que comentamos en un comienzo uno puede elegir irse como persona natural o como persona jurídica y al seleccionar esas opciones aparecen distintas informaciones que van a estar siempre enfocadas a la particularidad o a las características que tenga cada uno de los contribuyentes aparece material de ayuda como la guía del emprendedor que mencioné hace un rato aparecen los códigos de actividad económica hay portales informativos sobre factura electrónica aparece información sobre los regímenes tributarios yo señalé uno de ellos hay más regímenes tributarios que eventualmente puede ser relevante visualizar y están ahí también disponibles todas las preguntas frecuentes a las cuales se pueda o se desee acceder para efectos de ir viendo cada una de estas etapas con las cuales se debe cumplir incluso como aparece abajo a la derecha aparece también información respecto de lo que son cursos en línea que eventualmente alguien desee realizar cada cierto tiempo hay algunos cursos disponibles incluso hay algunos cursos que son o como automatizados en que uno va cumpliendo ciertas etapas y va leyendo cierta documentación y se va formando una impresión general respecto de cuáles son estas obligaciones tributarias que yo he tratado de explicar hasta ahora bueno eso en síntesis nuestra intención acá es donde pasamos a la segunda etapa donde Félix Rojas que tiene una expertise enorme en estos temas puede ayudar mucho más y por lo tanto bueno las disculpas del caso el tema no siempre es el más entretenido bueno no es el más entretenido pero de todas formas es importante tratar de recoger preguntas o inquietudes que pueden ir surgiendo para ir alimentando esta pequeña base que nosotros hemos ido construyendo con algunas preguntas frecuentes que especialmente las hemos ido recogiendo en nuestra relación con agentes del mundo de la cultura entonces ahí hay temas como bien pertinentes que nosotros vamos a querer compartir entonces eso no sé don Félix si tiene algún comentario o algo que quizás puedas señalar sí primero saludar a todos los participantes esperando que estén todos muy bien de salud que es lo más importante y comentarle don Darío que cada vez encuentro más entretenida la presentación así como para que no se desanime se nota el esfuerzo así que no es interesante los temas y si bien como decía Darío un tema bastante son temas áridos son temas complejos yo creo que si repitiéramos la pregunta del principio esa de si es fácil regresar trámite ante el servicio expuesto interno capaz que salga que el 100% que no que no es muy fácil porque la verdad son temas complejos son temas difíciles nosotros como como servicio y tal como mencionaba al principio cuando nos presentaban agradecemos mucho estas instancias para poder acercarnos a la ciudadanía y un poco disminuir esa brecha que hay entre cómo nos ven y cuál es nuestro trabajo debido a que muchas veces nos ven como el el que nos está invitado a la fiesta por decirlo de alguna manera el que se coló el que el que nadie lo quiere ver digamos y además viene con problemas entonces es como es difícil cambiar ese ese paradigma de alguna manera y y mostrarle que nosotros agradecemos mucho esta instancia porque más allá de lo que nosotros somos un ente fiscalizador lo que nosotros buscamos es tal como como se mencionaba es esta visión de futuro de caminar juntos hacia un camino hacia un camino mucho más más digamos beneficioso digamos para para todos los ciudadanos nosotros el trabajo que hacemos está enfocado básicamente en eso en en fiscalizar y y no queremos básicamente llegar a la instancia y decirle no sabe que esto es incorrecto y cobrar multa eso no es así por nosotros lo ideal el cambio es que se formalicen y que cumplen con sus obligaciones no es fácil como vimos en la presentación si ustedes directamente preguntaran eh es necesario que cuente con un contador si de todas maneras un contador te va a ayudar mucho en lo que son todos estos trámites en todos estos temas que uno por tiempo por temas de cuando uno tiene su emprendimiento no lo puede destinar porque está enfocado en el negocio si te puede ayudar pero eso no significa que tú no sepas de de qué se tratan los impuestos o por qué estás pagando tal cosa o que el contador después diga hay que pagar esta multa y resulta que fue por una irresponsabilidad de él que no envió las cosas a tiempo por eso es importante siempre especialmente a todos les recomendamos que tengan una noción digamos de lo que son los impuestos y una visión general en qué consisten los trámites es imposible yo a los años de experiencia junto a Darío que llevamos el saber todo ustedes ven la noticia todos los días ahora mismo se están proponiendo cambios al sistema tributario se están proponiendo nuevas ideas nuevos regímenes nuevos cambios entonces ahí el ciudadano queda un poco desprotegido porque dice ok ahora yo sé de qué se trata pero con estos cambios ¿cómo quedo? ¿dónde estoy? ¿en qué estoy parado? entonces este mundo tributario es de constante cambio especialmente cuando llega un nuevo gobierno o algún nuevo presidente es típico que viene con su reforma tributaria y lo que implica son cambios y nosotros tenemos que estar siempre actualizando lo que implica que es imposible que sepamos todo el tema tributario por eso más que que se queden con la presentación es una invitación a que a que cambien con esa visión que tienen de servicios puestos internos hay bastantes canadines disponibles información muy valiosa para facilitar el cumplimiento tributario y acompañarlo en este camino que han decidido iniciar en relación a lo que es ser emprendedor y más en un tema tan importante como el tema cultural que es algo que va mucho más allá de un simple emprendimiento sino que es algo que nos conforma como ciudadanos y como personas de bien así que ojalá si bien siempre nosotros por eso ponemos una alternativa de que después nos hagan llegar preguntas o que después si quieren hacer o siguen pensando quizá en el día seguramente en relación a este tema nos hagan llegar alguna instancia alguna consulta y siempre abierto ¿ya? ahí tenemos una manito levantada de Diego Sánchez muchísimas gracias Darío muchísimas gracias Félix por esta por estas interesantes presentaciones que nos acaban de hacer por compartir esta información y en efecto bueno vamos a iniciar las preguntas y respuestas efectivamente hay una mano levantada le pedimos justamente que pueden abrir micrófonos para para hacer la pregunta y en este caso Diego Sánchez para que bueno pueda abrir micrófono y cámara hola sí hola Diego ah ya señal hola ¿cómo están? bien gracias bien gracias muchas gracias por la presentación como dijo usted Félix no 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 está para nada o sea es complejo a ver yo tengo 22 años y estoy recién en el estado de la universidad entonces me interesa aprender precisamente para formar parte de lo que implica vivir y colaborar en la sociedad no hay derechos y deberes que cumplir y y hay que asumirlo o sea asumir que que claro puede ser un poco tedioso yo nada me he acercado me acerqué al servicio impuesto interno me he sumado presencial hace un par de años para pedir la clave y ya está nunca más que ya está entonces un poco claro bacán que tengan aplicaciones en el celular que puede ser los internet he generado boletas electrónicas en los últimos meses entonces en fin mi pregunta es bueno yo soy actor he empezado este año como dije recién y y no y no me quiero desempiñar simplemente en el área actoral digamos quiero también por ejemplo gestionar pero también no sé si se podrá como tener varias esa es mi pregunta se pueden tener varios códigos de de trabajo es decir necesariamente todos tienen que estar implementados en el mismo rubro en la intervención en la intervención en la intervención sí entiendo tu pregunta Diego primero agradezco lo de usted pero tratémoslo así nomás porque somos dos personas jóvenes ¿cierto? Darío no estamos muy mal no no lo sé de todas maneras como dices tú como dices tú efectivamente y lo mencionó en parte de la presentación Darío uno puede tener varias actividades económicas asociadas por ejemplo tal es tu caso que tú puedes ser actor tú desarrollas esa actividad digamos un servicio que prestas a una a una compañía de teatro a un espectáculo algo particular y además puede que también en otro sentido tú tengas un negocio un negocio un minimark algo que no tiene mucha relación con lo que tú haces digamos y sí puedes tener más de una actividad económica y incorporarlo a ambos actividades digamos cuando tú hagas este inicio de actividades sí a lo mejor ahí te van a preguntar que tú vas a tener que declarar una de las dos o tres o cuatro las que sea como principal que solamente sería esta es como la actividad principal la que yo desarrollo y obviamente dependiendo de la actividad económica van a ser distintos los requerimientos quizás por ejemplo tú solo ser actor no te van a pedir mucha validación o a tener que requerir a lo mejor un RUT sino que va a ser simplemente vas a dar una boleta por decirlo una boleta de honorario pero ya en otro tipo de negocio te van a pedir quizás que documenten otro tipo de documentación por ejemplo la patente o la escritura etcétera pero sí puedes tener más de una actividad económica y sean totalmente distintas ajá genial gracias nada Diego muchísimas gracias Diego por cierto comentarles que como saben se habilitó la opción de poder hacer preguntas a través de un link y justamente ahí hemos recibido la siguiente cuestión que señala algo que espero que puedan responder tanto Darío o Félix la microempresa familiar solo puede ser creada por una persona natural o puede ser creada desde una jurídica como una IRL ahí voy a contestar yo Darío si prefiere ese punto de vista lo que exige la norma y bueno Darío lo tiene mucho más claro son personas personas naturales no son pueden ser digamos a pesar de que este giro empresa individual de responsabilidad limitada es uno mismo pero con un RUT distinto la norma te exige que sean personas naturales que eso quiere decir que el RUT asociado a personas naturales no asociado a una entidad o una empresa por lo tanto en ese es uno de los requisitos que sean todas personas naturales por lo tanto no podría ser parte de una empresa individual responsabilidad limitada a pesar de que es uno mismo pero es un RUT distinto hay un choque de lo que impide conformarlo de esa manera a una entidad en prescindible responsabilidad limitada muchísimas gracias Félix y también ha levantado la mano Loreto Vargas así que también le pedimos que abra micrófono y cámara para poder oír su comentario o pregunta hola Loreto hola yo quería consultar porque nosotros pertenecemos a una agrupación cultural en Arica y si bien es una agrupación sin fines de lucro en estos años hemos generado una obra dos obras y sucede que la compran entonces hicimos si bien habíamos estábamos con RUT hace varios años este año hicimos inicio de actividades por ahí estuvimos viendo el tema de los códigos tratamos de tener varios que fueran como de acuerdo a lo que nosotros hacemos quizás no eran tan coincidentes y por eso también tuvimos algunos temas hicimos todo a través de internet es decir como por correo nos decían si teníamos que enviar alguna otra información lo logramos entonces mis dudas van en dos cosas primero en generar una factura estamos en una agrupación como dije sin fines de lucro y desde el usuario de esta persona jurídica no pudimos generar facturas sino que al parecer la tiene que generar la representante legal no estamos ahí seguros de cómo es y después quiero preguntar al respecto del PPM qué es y si nosotros como agrupación tenemos que hacer algo al respecto si mira nosotros me acuerdo que hace tiempo otra tuvimos como una pregunta similar igual con una agrupación en particular que nos tocó ver como este tema así que después yo creo que la respuesta más detallada te va a servir porque es un caso bien particular entonces lo importante es que qué te recomiendo yo así para que veas el tema por qué este experimento emitir facturas no tiene nada que ver que le emita el representante o que le emita ahí es que la tiene que emitir el autorizado que puede ser el representante o un miembro de la misma agrupación pero yo lo que te recomiendo revisar es que este azteco que tú seleccionaste digamos no sé en la presentación vimos que uno decía afecto a IVA no afecto afecto a categorías etcétera excepto de IVA entonces ahí lo que tú deberías solicitar emitir una factura exenta y para eso justamente lo primero como tú ya verificaste el código que no son afecto a IVA por lo tanto tú tendrías que emitir un documento tributario no afecto a IVA que sería en este caso una factura exenta para eso tienes que ver que cumpla con el requisito de la actividad económica y ver que tenga autorizado este tipo de documentación ahí a lo mejor por qué dijeron el representante legal porque seguramente ustedes cuando se iniciaron nunca solicitaron un documento de este tipo entonces seguramente la representante legal es la autorizada para solicitar la autorización entonces ahí a lo mejor falta un poquito de explicación que a veces se pierde justamente porque uno es este tema online y a veces es recomendable cuando uno tiene estas dudas o llamar o ir a la dirección regional bueno con tema de pandemia eso también lo recomendamos pero hasta por ahí no más pero eso es lo que debe pasar es que ustedes no tienen autorizado este documento y para eso en el mismo usuario en este caso el representante legal que supongo yo que tiene acceso a digamos a mi SI el de ustedes tiene que solicitar la autorización de documento tributario en este caso exento solicitar la autorización de emitir documentación exenta y entonces ahí se podría emitir desde el usuario de la agrupación claro es que es que ahí seguramente la persona que tiene acceso al usuario de internet es representante legal el representante legal puede asignar a otras personas a ejercer determinadas acciones en el mismo sitio tú puedes designar por ejemplo y es lo que le pasa a todo cuando asignan al contador que él tiene acceso a hacer ciertas cosas entonces eso también lo puede hacer el representante legal con su acceso te puede autorizar a otra persona que se encargue de emitir estos documentos y todo lo demás pero tiene que solicitar primero en primer lugar la autorización de emisión de documentos seguramente cuando haga eso te van a pedir algún tipo de documento respaldo o porque lo está haciendo etcétera que también tendrías que resolverlo online ¿eso se hace entonces a través del sitio de impuestos internos o tengo que ir a la representante tiene que ir a la dirección? no tú lo puedes hacer a través del sitio de impuestos internos ¿ya? a menos que hay algún impedimento que no sé por el tipo de adteco o de código que ustedes eligieron sea más complejo pero no lo creo el representante debería ser capaz de solicitar esa autorización vía online y a través de esa misma manera le van a solicitar algún documento o algo para que se lo autorice ¿y puedo autorizar a varias personas? sí lo que pasa es que una cosa es digamos a la persona que tú vas a autorizar para que trabaje en el sitio que acceda al IMI y se encargue de estos temas y otra cosa es a quien tú vas a autorizar para que imiten los documentos a través de un sistema no sé si ustedes ahí van a descargar el sistema gratuito que tiene disposición el servicio expuesto interno que es lo más probable que ese sitio en primer lugar yo lo que tengo entendido que ese programa o software efectivamente el primero que autoriza el representante legal es como obvio el representante legal podría ser capaz de asignar a otra persona que imita la documentación pero eso necesitamos emitir necesitamos declarar pero las declaraciones mensuales las hemos hecho de alguna manera claro algunos proyectos por temas solamente boletos honorarios claro entonces es importante ver la actividad económica que ustedes incluyeron en primer lugar solicitar esta autorización de documentación y si es que viene alguna digamos alguna respuesta que te diga no sé por el acteco que eligieron porque yo no sé por el acteco usted en particular a juntar la documentación que le estén requiriendo y a lo mejor te pueden solicitar requerir incorporar algún otro tipo de acteco porque como dijiste tú los actecos son muy generales o sea uno en el fondo son como sabes que este acteco es un poquito aquí y un poquito allá entonces uno le entra a dudar y lamentablemente como dijo Darío esto viene por un tema digamos internacional que no son muy descritivos de lo que hacemos realmente entonces uno ahí el tema que uno tiene que elegir el más el más parecido posible a lo que uno desarrolla pero no implica que no necesariamente a lo mejor por un tema particular pueda incorporar otro a lo mejor te pueden decir no incorpora este o otro acteco para que pueda emitir el documento y eso también lo puede hacer online ya o sea solo tenemos que empezar como a en el mismo sitio ¿se encuentra eso de solicitar la autorización? sí en el mismo sitio debería ahí el representante que es la persona que tiene acceso solicitar esta autorización de documentación la que sí a lo mejor te va a arrojar un mensaje que te va a decir en primer lugar como tú tienes que elegir no exento tienes que fijarte que selecciona ese tipo de documentación porque te va a dar varias opciones entonces si tú eliges el otro que con afecto te va a arrojar un error o te va a decir no, no se puede avanzar tienes que fijarte que elijan el exento de todas maneras si tú tienes algún impedimento particular cualquier persona o un representante o un mandatario o alguien autorizado puede acercarse a la regional a consultar para que te resuelvan así más más expeditamente si tú quisieras resolver ese tema así con mucha más velocidad digamos sí me gustaría agilizarlo y en cuanto al PPM el PPM mira el PPM es un pago provisional mensual que se llama que es una obligación que se establece se supone de carácter obligatorio entre comillas es como es un anticipo del impuesto eso en resumen es un anticipo del impuesto bueno Darío estoy hablando del impuesto IVA y del impuesto renta el PPM está enfocado en el impuesto renta que es esta declaración anual que todos nosotros hacemos ¿ya? y el PPM es un anticipo por ejemplo yo a abril del próximo año determino un impuesto a pagar de 100 y resulta que yo pagué pago provisional mensual de 120 esos 20 deberían devolverte ¿es obligatorio hacer el PPM? sí por ejemplo para una agrupación como nosotros sí en el caso particular sí hay ciertas ocasiones que se suspende el pago provisional mensual cuando tú acreditas durante un determinado tiempo que no has tenido utilidad digamos al contrario a lo mejor ¿sabes qué? es como sería ilógico que te cobraran a ti que estás generando pérdida es algo así bien es como ¿sabes que yo durante todo el 2000 año anterior tuve pérdida? y ahora el primer semestre de este año también tengo pérdida ¿por qué voy a pagar un pago provisional mensual si es que yo veo que voy a generar pérdida? en ese sentido ahí lo que uno hace es una solicitud digamos presentar un formulario digamos de solicitud y solicitar que te suspendan los PPM ¿ya? ¿y ese PPM se paga cuando uno genera una factura? no por lo general es un pago que se hace de forma obligatoria mensual ¿ah sí o sí? sí independiente de la mayoría de los casos hay casos particulares que son trimestrales por eso no digo que siempre que tú haces independiente de tu resultado mensual digamos de IVA por ejemplo no generas ni una factura tú igual a lo mejor deberías efectuar el pago del PPM otro mes generaste no sé 300 facturas igual va el PPM cero ninguna o igual va ese pago por eso se dice obligatorio mensual y muchas veces no se aclara que independiente el resultado mensual debería pagarse de todas maneras pero existe esa posibilidad la cantidad que uno hace de PPM es un porcentaje de lo que uno factura claro por lo que depende de tu régimen tributario a veces se determina sobre las ventas así como bien estoy hablando hablando Rango y hay otras veces que se establece como un pago de una cuota no sé un porcentaje de una UTM por decirte de alguna manera entonces ahí independiente del resultado que tú tengas de tus ventas igual va a pagar PPM pero depende bastante del régimen tributario que tú selecciones para una agrupación de estas características ¿cuál es como lo más conveniente el régimen tributario o sea nosotros el que promocionamos el de microempresa familiar que es el que explicamos un poco pero en este caso como es una agrupación también hay regímenes simplificados hay regímenes simplificados de tributación que ahí hay hay uno o tres regímenes que ahí nos tendríamos bastante en explicar cuál es más conveniente porque algunos tienen sus beneficios y otros tienen su desventaja por ejemplo algunos que son más formales que te piden contabilidad etcétera y dicen ¿para qué me voy a complicar tanto? pero si después tú tienes algún tipo de financiamiento te van a pedir esos documentos entonces siempre eso pasa por una evaluación o tú quieres postular a algo te van a pedir quizá un balance te van a pedir no sé que acredite cierto movimiento entonces en ese sentido mucho pasa por la conversación de la agrupación de cómo vamos a llevar a cabo esta idea y eso es lo importante que por eso que a veces los tributos dejan de conversar un poquito con lo que es la idea o el trabajo esta es la parte complicada claro 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 entonces esta es la que parte en donde ya hay iguales tres mil regímenes claro entonces muchas veces no genero facturas claro yo te recomiendo que muchas veces esto pasa por una conversación de la agrupación y digamos qué es lo que queremos hacer cómo lo queremos hacer y después ya que tú tienes claro tu idea lo que vas a desarrollar tu producto ahí ves el régimen tributario el régimen tributario que más se adecue de tu idea y no al revés no aquí empecemos con este régimen tributario porque ahí va a empezar nunca va a conversar el tema y al final va a ser que por un tema de tu idea tú vas a estar respondiendo más a temas tributarios que a tu proyecto lo cual la verdad no de ninguna manera tiene que ser lo prioritario sino que el tributario es algo complementario y en ese sentido nosotros siempre te vamos a recomendar como lo más simple y que se adecue a tu idea y ahí si ya tú quieres algo más complicado ahí pasar un régimen más complejo etcétera pero para eso viene una buena conversación y análisis del proyecto que tú quieres realizar pero en cuanto a conversación primero lo que tienen ustedes como idea para mi parte es ustedes como proyecto y después qué es lo que va a necesitar de requerimiento ese proyecto por ejemplo vamos a requerir financiamiento externo vamos a requerir tiene por ejemplo cuatro años ya formalizada claro tiene y dentro de su avance en su vida llegó este momento en que tiene un producto cultural que puede ser vendido sí pero que no no queremos queremos generar utilidad sino que queremos todo circularlo aquí mismo porque es una agrupación sin pena de lucro sí exactamente entonces en ese sentido yo lo que te recomiendo como lo hicimos en la presentación esta microempresa familiar digamos como primera miralla la que más promocionamos después a lo mejor si tú ya quieres algo más formal tienes que elegir un régimen tributario pero que no sea muy complejo como dices tú mira has pasado cuatro años y ahora generaste un producto entonces es algo aleatorio quizás algo que se va a menos que tú tengas una idea de proyecto que vaya a ser algo más constante o sea tenemos un plan estratégico entonces ese plan ese plan estratégico sería importante asociarlo a un régimen tributario ojalá mira ojalá yo pudiera ver tu plan estratégico y decirte ya por este lado nosotros también prohibición de hacer ese tipo de asesoría pero el régimen tributario que elijas trata ojalá si tienen un contador asociado o alguien que les peste servicio le ayude en este tema y el más simple posible que se le decude tu idea no el más complejo por favor hay regímenes que son digamos simplificados como el que hablamos que te permite cumplir con la norma tributaria y no tan complicarte tanto porque como decíamos en la presentación tú seguramente la apreciaste bien complejo son hartas cosas y eso que lo simplificamos bastante así que Loreto de todas maneras igual déjame tus preguntas nosotros las estamos tomando nota y vamos a tratar de complementarlo más así como ya analizando tu caso particular que una agrupación que ahora salió con la venta de un producto y responderte algo mucho más concreto a pesar de que dejar claro en esta presentación como estamos siendo grabados nosotros nos asesoramos ojo ahí pero sí tratamos de ayudar y decirte estos son los caminos tú tienes que ver cuál es el camino que más adecua a lo que tú quieres hacer y eso sí como recomendación general gracias y por eso mismo creo que se nos hace difícil la solución puesta interna porque sí no seguro seguro depende de depende de sí seguramente tú vas a ir a una regional o algo así y es difícil mantener este tipo de conversaciones por eso que esta instancia nosotros la agradecemos porque uno está atendiendo en la regional 50 20 personas no lo sé y todas quieren una respuesta pero este tipo de conversaciones de esta manera es difícil que se den por ambas partes por el tema que no tiene todo el detalle pero por eso agradecemos que nosotros te hemos dado una respuesta un poquito más concreta y esperamos que te ayude que es lo que queremos muchas gracias Félix y muchas gracias Loreto que seguro varias de las preguntas que has hecho le han sido muy útiles aparte de los asistentes a este taller que estamos haciendo ahora y de hecho bueno se han disparado varias preguntas más cita Olivares Cortés tiene la mano levantada y también hay varias en el chat pero cita si quieres abre micrófono y pantalla para poder hacer las preguntas y luego leemos aquellas que se han colocado en el chat hola buenas tardes ah no buenos días a todos hola 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 tengo una consulta Félix mira yo pertenezco a una agrupación a la agrupación cultural CAID de los filos hace más de 10 años y nos hemos encontrado casi anualmente con con la situación de que no todos los contadores se manejan en este tema e incluso las personas que atienden en servicios de impuestos internos en forma presencial tampoco se manejan en el tema de lo que es el sector de las artes y las culturas sí entonces yo agradezco a harto esta instancia pero para que nosotros aprendamos pero sucede que cuando yo llego a la oficina obviamente la persona que está atendiendo ahí ella entiende o cree entender mucho más que yo y aún cuando yo le diga sabes que en la última capacitación esto es lo que me indicaron que tenía que hacer y esto estoy otro cuando yo llego a la oficina me dicen no es que no es así entonces es un poco de duplicidad en cuanto a la información creo que sería súper importante que a la gente que está trabajando en sus oficinas también se les capacitara en cuanto al sector de las artes y las culturas porque obviamente o sea lo que a ellos les llega de este sector es muy inferior la cantidad a la cantidad del comercio normal digamos entonces obviamente no todos saben manejarse nosotros tuvimos mucho problema en una oportunidad nos costó mucho encontrar una persona que entendiera cómo se manejaba la parte del sector de las artes y culturas y bueno de ahí no hemos cambiado al contador obviamente pero creo que sí sería súper importante que se capacitara a los contadores y a la gente que trabaja en sus oficinas no o sea puedo decir que en Illapel por lo menos que es la oficina que a nosotros nos corresponden han sido súper amables han sido súper pacientes sobre todo con mi persona entonces pero sí o sea un poquitito más hincarle el diente a esta parte a este sector eso era mi acotación sí no mira agradezco tu comentario y de hecho por eso empezamos con esas preguntas por eso empezamos con la pregunta cómo ha sido la experiencia porque nosotros sabemos que hay una deficiencia ahí y lo reconocemos también es un tema muy difícil abordar y que la gente en el día a día se pueda manejar gran cantidad de temas entonces sí y nosotros estamos conscientes y por eso que agradecemos tanto esta instancia de hecho de hecho bueno así de modo comentario yo soy de la cuarta región así que me llega bastante el comentario así que como te digo nosotros estamos conscientes que hay una deficiencia ahí hay una deficiencia no solo y muchas veces pasa en la regional que los contribuyentes preguntan si tienen un dato de un buen contador porque es difícil encontrar un buen contador no es fácil encontrar un contador que maneje temas tan particulares como los de ustedes es complejo no es fácil y eso yo lo sé y lamentablemente nosotros estamos impedidos de recomendar a cualquier persona eso hay una normativa interna que nos prohíbe hacer eso y si nos pillan haciendo algo de ese tipo a nosotros nos hacen un sumario y nos echan y por eso ¿sí? ¿sí? ¿sabes qué? más que recomendar a alguien capacitar claro creo que por ahí va la solución en capacitar bueno y en que ellos también se quieran capacitar sí nosotros te cuento con esto de que ponte tú que ahora a los artistas hay que pagarles que ahora que cambió la retención que también está cambiando el valor de la FP entonces si yo te soy bien honesta aquí en la zona la mayoría de los agentes culturales somos personas adultas y la gran mayoría adultos mayores que si ya se les complicaba anteriormente ahora con esto de las boletas de honorario de los actores que ya es diferente también es súper complicado para las rendiciones sobre todo de los proyectos y eso influye en que muchas organizaciones terminan no rindiendo como corresponde y terminan perdiendo la posibilidad de volver a a participar en proyectos si nosotros justamente y estamos conscientes al menos yo con Darío si pudiéramos cambiar este tema un poquito más y hubiera más de influencia te juro que yo lo ponga a capacitar inmediatamente pero también el tema de que este documento que nosotros preparamos nosotros igual pretendemos en algún momento con toda esta información de las charlas recibidas no solo con ustedes nosotros hemos tenido otras instancias con otras agrupaciones y no han planteado lo mismo las mismas inquietudes y eso circularizarlo con la gente quizás de poner a la disposición lo que ya te puedo decir que nosotros podemos hacer con Darío es ponerle a disposición tratar de difundirlo de manera interna y nosotros lo tratamos de hacer por tema dentro de lo posible y por eso para nosotros es relevante ese documento que nosotros después le enviamos porque con eso nosotros preparamos un documento nuestro digamos con Darío que recopile a este tipo de preguntas y dar respuestas que después nuestra intención ya es circularizarlo y que esté disponible para cuando algún día el fiscalizador esperemos como se dice mirando al cielo que vea este documento y que tú llegues a hacer esta consulta como la que me hace o como la que me hizo anteriormente el resto de los participantes y puedan consultar acá y no les digan y no te vayas con la respuesta sabes que el Azteca está mal elegido vuelve mañana con este documento y te tramiten te tramiten te tramiten y la gente al final se termina saliendo como dices tú desesperando y no cumpliendo por un tema que nosotros fallamos en la facilitación nosotros hay una fuerte autocrítica por lo menos yo soy bastante autocrítico no sé si muy querido por eso en el servicio pero pero ahí nosotros estamos fallando y como institución lo que buscamos justamente tengo en esta instancia y yo empecé agradeciendo es cambiar un poquito ese switch y decir que si nosotros al menos existe personal que está abierto a plantear estas inquietudes y a tratar de mejorar que es lo que nosotros siempre buscamos y trabajar con ustedes y que no esas personas como dices tú que al contrario que son un aporte con su impuesto independiente del valor que sea gente mayor que da trabajo que ejerce trabajo que hace una labor y que se esfuerza no termine saliéndose del sistema por un impedimento del servicio expuesto interno o sea o por una tramitación de más nosotros al menos y nosotros participamos gustoso en esta charla a pesar de que Darío que dice que fome y todo lo demás y termina aburriendo a todos porque justamente buscamos cambiar un poco eso y mostrarle a la comunidad que estamos abiertos a resolver cierta inquietud y tratar de cambiar esto al menos por nosotros es un grano ínfimo que se de arena que hacemos pero algo hacemos y al menos con ese documento tratamos de hacer algo y no te puedo asegurar yo que esto va a estar resuelto pero de nuestra parte estamos intentando hacer algo que es lo que yo te puedo decir así que ojalá no se desanime la gente y siga confiando en nosotros que es lo que queremos y que siga tirando para arriba su emprendimiento y su trabajo que yo sé como la gente de la región que tú me hablas y es gente de esfuerzo y y que salga por un tema tributario la verdad nosotros no la verdad nos complica bastante al menos a mí así que muchas gracias por tu comentario y ojalá esto nos sirva nos sirva a todos gracias muchas gracias Félix y bueno queda ya estamos sobre el tiempo pero bueno una última pregunta que está en el chat porque la otra estaba relacionada con el tema de contadores y creo que la han respondido la pregunta que tenemos es hecha por Alexandra Mix y ella señala que tiene o está relacionada con el tema de ventas online una página web donde en una sola página están vendiendo obras y servicios varios artistas se recomienda trabajar como sociedad agrupación o que cada uno emita boletas si podemos responder esto brevemente es por lo que entendemos están trabajando como marketplace entonces supongo yo que un sitio habilitado que un tercero lo habilita y varios artistas van y colocan su obra y la y la ponen en venta la promoción etcétera yo ahí lo que recomendaría uno lo que está pagando es el el artista en este caso el acceso a colocar su producto ahí entonces yo le recomendaría que lo hiciera individualmente en sus documentos tributarios no a través del marketplace porque marketplace lo que va a hacer en el fondo le va a emitir un documento por la prestación del servicio digamos que es poner a disposición la página web y donde puedan vender su producto nada más que eso entonces no podrían o sea no ser responsables si hay un problema con el producto etcétera así que en ese sentido yo le recomendaría que cada persona que hace uso de esa página emita sus propios documentos tributarios muchísimas gracias Alexandra que te haya servido muchísimas gracias Félix muchísimas gracias Darío no sé si querían comentar algo antes de de cerrar este este primer módulo no a mí me gustaría por nuestra parte ah o Cristóbal no brevemente solamente agradecer por nuestra parte creo que agradecer a Félix también creo que fue muy esclarecedor el esfuerzo que hizo por responder las inquietudes que había así que eso por mi parte al menos sí yo la verdad también agradecer bueno a Alex a Leonardo de Santiago Creativo del equipo que nos está apoyando a Darío a Félix por su ponencia por sus respuestas también por su tiempo muchísimas gracias bueno y a todas y a todos los que están los que se unieron hoy día que están aquí muchas muchas gracias por su tiempo también les comento que este bueno como sabrán es un programa que cuenta con cuatro módulos de aprendizaje este fue el primero luego tenemos derecho de autor regulaciones laborales y presentación de proyectos y fuentes de financiamiento está todo alojado también en una página web así que se la puede dejar aquí en el chat para que lo vean y nada que continúen también en los siguientes módulos de este programa así que eso muchas muchas gracias y que estén muy bien chau que estén bien muchísimas gracias Cristóbal y muchísimas gracias a todos a Félix a Arido a todo el equipo que hace posible justamente estas jornadas de Ahora Cultura les invitamos a seguir participando en las actividades tal como ha mencionado Cristóbal que se van a estar desarrollando próximamente bueno de hecho hay una que se va a hacer en breve que es el segundo módulo así que bueno nos vemos a las doce por esta misma vía y gracias a todos por asistir a estas actividades de Ahora Cultura muchísimas gracias y bueno nos vemos en breve hasta luego gracias Gracias. 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 Gracias.